¿Qué es el Derecho Constitucional I? No lo pasan por carencias jurídicas básicas. Acá hoy el Senado de la República va a votar que la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército van a poder dictar leyes, leyes, y la respuesta que se nos da, no, en realidad no van a dictar una ley, sino van a participar en la elaboración de la ley, pero no es lo que dice la ley, nos tiene que dar vergüenza como legislador, no corregir ese inciso, vergonzoso que se apruebe, más allá de que también es que doble deroguemos artículos. Hay artículos ya derogados que volvemos a derogar. A ver, somos legisladores, aprobamos leyes, se supone que nos especializamos en eso y si hay una ley que está derogada y volvemos a decir, vuelve a estar derogada. No, la cosa, esto es falta de estudio, esto es, el que preparó esto no lo preparó bien.